Música Dentro de Jesucristo en el templo de Dios Y al ver el desorden que había Veniendo y comprando en el templo Y el trono de la mesa de los hombres Y la silla de los que vendían Mi casa será llamada Casa de oración Porque Cristo está A las patras haber convertido en cueva de ladrones Música Teñir pues tus ojos de fuerza Ven adelante y velando La iglesia de Cristo Jesús Y es posible que Cristo ya viene Mi casa será llamada Casa de oración Porque Cristo está A las patras haber convertido en cueva de ladrones Música 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 Música